Este es el Centro Multiservicios de Tapachula. Su construcción avanza por un 60%, por lo que se espera que para noviembre o diciembre haya concluido al menos una etapa. Su función será atender el flujo migratorio en la principal urbe de la frontera sur de México, según el coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, Andrés Ramírez Silva. Ese centro permite en un solo espacio el tener la posibilidad de atender a diversas categorías de personas en condición de movilidad humana, aunque principalmente las personas que buscan protección internacional, que son las que fundamentalmente procuran llegar a la Comar. Y porque además estando varias instituciones, dependencias federales, estatales, municipales, organismos internacionales, representaciones de la sociedad civil, pues hay la posibilidad de atender una multiplicidad de necesidades, de requerimientos que estas personas puedan tener. El funcionario también recordó que ya existen lugares similares en las mayores ciudades del norte de México. Muy importante, nosotros tenemos ya ejemplos concretos de que está operando este centro de multiservicios en Tijuana, en Monterrey, en donde nosotros somos coordinadores junto con el ACNUR, junto a algunas organizaciones. El titular de la Comar señaló que recibieron 46.920 peticiones de asilo de enero a julio, una caída interanual de casi 47%. También aseguró que en la inauguración simbólica, que se realizará en septiembre, estarán la canciller Alicia Bárcena, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y otros altos funcionarios para una reunión de la coordinación de atención a los migrantes.